Hola Youtube hoy les hablaré del RMS Saxonia de Cunard, es breve lo que hablaré de él y comenzamos. El RMS Saxonia fue un transatlántico británico construido en los astilleros John Brown y Company en Clidebank, Escocia para la compañía Navierda Cunard Line para dar servicio en la línea entre Liverpool y Montreal. Fue el segundo barco de la empresa con este nombre, y fue el primero de cuatro barcos hermanos casi idénticos construidos por John Brown y Company entre 1954 y 1957 para la misma línea entre Reino Unido y Canadá. La primera pareja de dichos barcos, el Saxonia y el Ivernia, fueron reconstruidos de forma extensa entre 1962-3 con el propósito de que sirvieran tanto para el uso transatlántico como de crucero. Fueron rebautizados Carmanía y Franconía respectivamente y pintados bajo el mismo patrón de colores verdes que el RMS Caronía. El Carmanía continuó realizando cruceros y cruces transatlánticos hasta septiembre de 1967, cuando Cunard cerró la ruta hacia Montreal. Tanto el Carmanía como su buque hermano fueron pintados de blanco a finales de 1966, y desde 1968 el Carmanía navegó como barco de crucero a tiempo completo, hasta su retirada después de llegar a Southampton en su último viaje bajo bandera de Cunard, el 31 de octubre de 1971. En agosto de 1973 fue adquirido por la compañía Black Sea Shipping Company de la Unión Soviética, siendo rebautizado como SS Leonid Sovinov antes de la Segunda Guerra Mundial, los servicios canadienses de Cunard habían sido mantenidos por un grupo de seis transatlánticos similares de 14,000 TRB de la clase Andamía construidos entre 1922 y 1925. Uno de estos fue una pérdida de guerra y otros cuatro fueron comprados por el Almirantazgo durante la guerra y convertidos en barcos de reparación naval. Ninguno de estos volvió al servicio comercial. Esto dejó a Cunard con un barco, Ascanía de su flota canadiense anterior a la guerra. A ellas se unieron en el servicio de posguerra tres de las unidades supervivientes de la clase Esquitia de 20,000 TRB que se había construido para el servicio Liverpool-Nueva York. De los cuatro, solo Ascanía pudo llegar a Montreal, lo que provocó que los demás dieran la vuelta en Quebec. Con esta situación insatisfactoria y la antigüedad de los barcos, era inevitable que se tomara la decisión de construir y a finales de 1951 Cunard anunció su intención de encargar dos nuevos barcos para el servicio canadiense, los otros dos llegaron después. Saxonía fue votado el 17 de febrero de 1954 por Lady Churchill, esposa del entonces primer ministro, y revivió un nombre utilizado anteriormente para el transatlántico RMS Saxonía de Cunard, que había sido votado en 1899 y desguazado en 1925. Terminado a principios de agosto de 1954, Saxonía llegó a Liverpool el 23 de ese mes y estaba preparada para su viaje inaugural de Liverpool a Montreal que comenzó el 2 de septiembre de 1954. Tres a ellas se unieron sus hermanas, Ibernia en julio de 1955, Carintia en junio de 1956 y Silvania en junio de 1957. El barco fue reacondicionado en 1962 y recibió otro nombre Cunard de principios de siglo, Carmanía. Como Carmanía, el barco continuó prestando servicio en la ruta Rotterdam, Leabre, Southampton, Canadá durante varios años, y navegó por el Caribe y el Mediterráneo en los inviernos durante 1968, una gran averría en la desembocadura del río San Lorenzo, cuando pareció lanzar el eje de una hélice, y luego las dificultades con las regulaciones contra incendios de Estados Unidos dieron como resultado la cancelación de un crucero de invierno desde Porteverglades. Cunard hizo algunas modificaciones menores al barco antes de la próxima navegación en enero de 1969. En un crucero posterior, el barco encalló en un banco de arena frente a la isla de San Salvador en las Bahamas. Tres meses después de volver al servicio, el barco chocó con el petrolero soviético Frunze de 3.900 toneladas, cuatro pero los daños en ambos barcos aparentemente fueron menores fue depositada en Southampton en 1971. En agosto de 1973 fue comprada por Black Sea Shipping Company, con sede en la Unión Soviética, y rebautizada como Leonid Sovinov. En enero de 1979, cuando el barco estaba en el puerto de Sydney, una tripulante de 18 años, Liliana Gassinskaya, se deslizó fuera de un ojo de buey vistiendo solo un bikini rojo y cruzó a nado el puerto para solicitar asilo político. Rápidamente alcanzó la fama como la chica del bikini rojo y, entre otras cosas, fue la primera página central desnuda en la edición australiana de Pentouse Magazine. 5. En 1995, el transatlántico se detuvo y, en 1999, fue llevado a Alan, India, y fue desguazado después de una carrera larga y variada. ¿Y bien qué te pareció la historia del RMS Saxonía? ¿Ya lo conocías? Dímelo en los comentarios y el en el próximo vídeo te hablaré del SS Leviathan, si te gustó este vídeo suscríbete activa la campanita y deja tu me gusta adiós.